Muy buenos días, en nombre de la Fraternidad del Corazón de Amatista, su hermano Miguel Arturo les da la más cordial bienvenida a este Santuario del Corazón de Amatista Para nuestra meditación del día 16 de julio de 2022, vamos a iniciar con la respiración rítmica Daremos tres respiraciones profundas y lentas, comenzando con la inhalación, retención Expansión Exhalación y proyección Primera respiración Primera respiración Segunda respiración Primera respiración Tercera respiración Primera respiración Finalizada la tercera respiración, comenzamos con la sesión de decretos Tratando de permanecer siempre en este mismo ritmo de respiración, profunda y lenta Comenzamos Primera respiración Amada, magna y victoriosa, poderosa presencia de Dios, yo soy dentro de mí, santo ser crístico propio y de toda la humanidad. I am, yo soy, llamándoos a la acción. Amado Arcángel, Miguel, amado Arcángel, Jofiel, amado Arcángel, Chamuel, amado Arcángel, Gabriel, amado Arcángel, Rafael, amado Arcángel, Uriel, amado Arcángel, Sackiel, amada Arcángel, Ina, Santa Matista. Vengan, 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 enciendan en mí y en todos mis hermanos el fuego sagrado del corazón del gran, gran sol central. Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, amado Maestro Ascendido San Germán, amada Maestra Ascendida Madre María, amada Maestra Ascendida Leirinada, amada Maestra Ascendida María Magdalena, amado Maestro Ascendido Juan el discípulo de Jesús. Os amos, bendigo, yo os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. Dios invocó a presentarse en este santuario del corazón de Amatista Orán. Fuego Violeta Divino Amor, llame a en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego Violeta Divino Amor, llame a en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego Violeta Divino Amor, llame a en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Ay, am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego Violeta Brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con Fuego Violeta, mi cabeza llena. Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Ay, am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego Violeta Brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con Fuego Violeta, mi cabeza llena. Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Ay, am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego Violeta Brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con Fuego Violeta, mi cabeza llena. Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Ay, am, yo soy la mano de Dios en acción. Logrando la victoria todos los días, para mi alma pura es una gran satisfacción. Seguir el sendero de la vía media. Ay, am, yo soy la mano de Dios en acción. Logrando la victoria todos los días, para mi alma pura es una gran satisfacción. Seguir el sendero de la vía media. Ay, am, yo soy la mano de Dios en acción. Logrando la victoria todos los días, para mi alma pura es una gran satisfacción. Seguir el sendero de la vía media. Amada y radiante presencia, ay, am, yo soy. Sellame ahora en tu tubo de luz de llama brillante, maestra ascendida. Ahora invocada en el nombre de Dios. Que mantenga libre mi templo aquí. De toda discordia enviada a mí. Ay, am, yo soy quien invoca el fuego violeta. Para que arda y transmute todo deseo. Persistiendo en nombre de la libertad. Hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, ay, am, yo soy. Sellame ahora en tu tubo de luz de llama brillante, maestra ascendida. Ahora invocada en el nombre de Dios. Que mantenga libre mi templo aquí. De toda discordia enviada a mí. Ay, am, yo soy quien invoca el fuego violeta. Para que arda y transmute todo deseo. Persistiendo en nombre de la libertad. Hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, ay, am, yo soy. Sellame ahora en tu tubo de luz de llama brillante, maestra ascendida. Ahora invocada en el nombre de Dios. Que mantenga libre mi templo aquí. De toda discordia enviada a mí. Ay, am, yo soy quien invoca el fuego violeta. Para que arda y transmute todo deseo. Persistiendo en nombre de la libertad. Hasta que yo me una a la llama violeta. Ay, am, yo soy el perdón. A que actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas. Liberando por siempre a todos los hombres. Ay, am, yo soy quien invoca con pleno poder. En todo momento la ley del perdón. En todo momento la ley del perdón. A toda vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. Ay, am, yo soy el perdón. A que actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas. Liberando por siempre a todos los hombres. Ay, am, yo soy quien invoca con pleno poder. En todo momento la ley del perdón. En toda vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. Ay, am, yo soy el perdón. A que actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas. Liberando por siempre a todos los hombres. Ay, am, yo soy quien invoca con pleno poder. En todo momento la ley del perdón. A toda vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. Libre, ay, am, yo soy de duda y temor. Desechando la miseria y toda la pobreza. Sabiendo ahora que la buena provisión proviene del perdón. De los reinos celestiales del Señor. Ay, am, yo soy la mano de la fortuna de Dios. Derramando sobre el mundo los tesoros de la luz. Recibiendo ahora la abundancia plena. Las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, ay, am, yo soy de duda y temor. Desechando la miseria y toda la pobreza. Sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Ay, am, yo soy la mano de la fortuna de Dios. Derramando sobre el mundo los tesoros de la luz. Recibiendo ahora la abundancia plena. Las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, ay, am, yo soy de duda y temor. Desechando la miseria y toda la pobreza. Sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Ay, am, yo soy la mano de la fortuna de Dios. Derramando sobre el mundo los tesoros de la luz. Recibiendo ahora la abundancia plena. Las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Vida de dirección divina, ay, am, yo soy. Enciende en mí tu luz de la verdad. Concentra aquí la perfección de Dios. Libérame de toda la discordia ya. Guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. Ay, am, yo soy la presencia de la perfección. Viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, ay, am, yo soy. Enciende en mí tu luz de la verdad. Concentra aquí la perfección de Dios. Libérame de toda la discordia ya. Guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. Ay, am, yo soy la presencia de la perfección. Viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, ay, am, yo soy. Enciende en mí tu luz de la verdad. Concentra aquí la perfección de Dios. Libérame de toda la discordia ya. Guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. Ay, am, yo soy la presencia de la perfección. Viviendo en el hombre la vida de Dios. Ay, am, yo soy quien transforma todas mis prendas. Cambiando las viejas por el nuevo día. Con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Ay, am, yo soy el que brillan. Ay, am, yo soy luz por dentro, por fuera. Ay, am, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, gloríficame. Séllame, libérame, puríficame. Hasta que así transfigurado todos me describan. Ay, am, yo soy quien brilla como el Hijo. Ay, am, yo soy quien brilla como el Sol. Ay, am, yo soy quien transforma todas mis prendas. Cambiando las viejas cambiando las viejas por el nuevo día. Con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Ay, am, yo soy el que brilla. Ay, am, yo soy luz por dentro, por fuera. Ay, am, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, gloríficame. Séllame, libérame, puríficame. Hasta que así transfigurado todos me describan. Ay, am, yo soy quien brilla como el Hijo. Ay, am, yo soy quien brilla como el Sol. Ay, am, yo soy quien transforma todas mis prendas. Cambiando las viejas por el nuevo día. Con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Ay, am, yo soy el que brilla. Ay, am, yo soy luz por dentro, por fuera. Ay, am, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, gloríficame. Séllame, libérame, puríficame. Hasta que así transfigurado todos me describan. Ay, am, yo soy quien brilla como el Hijo. Ay, am, yo soy quien brilla como el Sol. Ay, am, yo soy la llama de la resurrección. Destellando la pura luz de Dios. Ay, am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. Ay, am, yo soy liberado de todas las sombras. Ay, am, yo soy la luz de la presencia divina. Ay, am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna. Se eleva ahora hacia la victoria. Ay, am, yo soy la llama de la resurrección. Destellando la pura luz de Dios. Ay, am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. Ay, am, yo soy liberado de todas las sombras. Ay, am, yo soy la luz de la presencia divina. Ay, am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna. Se eleva ahora hacia la victoria. Ay, am, yo soy la llama de la resurrección. Destellando la pura luz de Dios. Ay, am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. Ay, am, yo soy liberado de todas las sombras. Ay, am, yo soy la luz de la presencia divina. Ay, am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna. Se eleva ahora hacia la victoria. Ay, am, yo soy la luz de la ascensión. Fluye libre la victoria aquí. Todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. Ay, am, yo soy luz desvanecido. Todo peso en el aire ahora me elevo. Con el pleno poder de Dios en el cielo mi canto de alabanza a todos expresó. Salve, ay, am, yo soy el Cristo viviente. Un ser de amor por siempre. Ascendido ahora con el poder de Dios. Dios, ay, am, yo soy un sol resplandeciente. Ay, am, yo soy la luz de la ascensión. Fluye libre la victoria aquí. Todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. Ay, am, yo soy luz desvanecido. Todo peso en el aire ahora me elevo. Con el pleno poder de Dios en el cielo mi canto de alabanza a todos expresó. Salve, ay, am, yo soy el Cristo viviente. Un ser de amor por siempre. Ascendido ahora con el poder de Dios. Ay, am, yo soy un sol resplandeciente. Ay, am, yo soy la luz de la ascensión. Fluye libre la victoria aquí. Todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. Ay, am, yo soy luz desvanecido. Todo peso en el aire ahora me elevo. Con el pleno poder de Dios en el cielo mi canto de alabanza a todos expresó. Salve, ay, am, yo soy el Cristo viviente. Un ser de amor por siempre. Ascendido ahora con el poder de Dios. Ay, am, yo soy un sol resplandeciente. Ay, am, yo soy la luz de la ascensión. Fluye libre la victoria aquí. Todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. Ay, am, yo soy luz desvanecido. Todo peso en el aire ahora me elevo. Con el pleno poder de Dios en el cielo mi canto de alabanza a todos expresó. Salve, ay, am, yo soy el Cristo viviente. Un ser de amor por siempre. Ascendido ahora con el poder de Dios. Ay, am, yo soy un sol resplandeciente. Ay, am, yo soy tu luz de Dios sobre mí cuyo resplandor forma un círculo de fuego ante mí para alumbrar mi camino. Ay, am, yo soy quien te invoca con plena fe para que coloques desde mi propia poderosa presencia divina. Ay, am, yo soy un gran pilar de luz alrededor de mí ahora mismo. Mántenlo intacto a cada momento que pase manifestándose como una lluvia reluciente de la bella luz de Dios a través de la cual nada humano puede jamás pasar. dirige al interior de este bello círculo eléctrico de energía cargada divinamente una rápida oleada del fuego violeta de la clemente y transmutadora llama de la libertad. Haz que la energía siempre en expansión de esta llama proyectada hacia abajo al campo energético de mis energías humanas convierta completamente toda condición negativa en la polaridad positiva de mi gran ser divino. que la magia de su misericordia purifique con luz mi mundo de tal manera que todos aquellos con los que entre en contacto sean siempre bendecidos con la fragancia de violetas desde el mismo corazón de Dios. En memoria del bienaventurado día del amanecer en el que toda discordia causa efecto registro y memoria sea convertida para siempre en la victoria de la luz y la paz del Jesucristo ascendido. Ay, am, yo soy quien acepta ahora constantemente el poder y la manifestación plenas de este fía de luz y quien lo invoca para que entre en acción instantánea por mi libre albedrío otorgado por Dios y por el poder de acelerar ilimitadamente esta sagrada emisión de ayuda proveniente del mismo corazón de Dios hasta que todos los hombres hayan ascendido y sean libres en Dios en la luz que nunca, nunca, nunca fallan. Amado ascendido Maestro San Germán Amado Arcángel Satquiel Elohim Arturo y todos los que desempeñan un servicio en el séptimo rayo os amos, bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad en el nombre de la presencia de Dios que hay, am, yo soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí como sacerdote de la orden de Satquiel hago esta invocación ángeles del fuego violeta ángeles del fuego violeta ángeles del fuego violeta vengan, vengan, vengan mantengan encendido el fuego de la liberación por amor mantengan encendido el fuego de la liberación por amor mantengan encendido el fuego de la liberación por amor a través de mi aura y mis sentimientos mi cerebro y mi mundo mental en mi cuerpo etérico cada célula de mi cuerpo físico mi hogar, mis negocios, mis finanzas y todos mis asuntos y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana su causa y su núcleo sean disueltos y transmutados en pureza y perfección y que nuestro planeta se convierta realmente en la santa estrella de la libertad os agradezco su respuesta a este llamado de mi corazón pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás el fuego violeta del amor libertador no falla jamás el fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección y ayam yo soy fuego violeta ayam yo soy Santa Amatista, ay, Dios, oye el corazón de Amatista, ay, Dios, oye el corazón de Amatista, ay, Dios, oye el corazón de Amatista, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre de la, por la llama de la Madre, en la bendita María, ay, Dios, oye el corazón de Amatista, ay, Dios, oye el corazón de Amatista, ay, Dios, oye el corazón de Amatista. todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios puedo vencer y venceré, I am Dios, hoy el corazón de Amatista superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico I am Dios, hoy el corazón de Amatista doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso porque con la Arcangelina Santa Amatista I am Dios, hoy el corazón de Amatista I am Dios, hoy el corazón del Cristo transmutando toda energía discordante en luz, paz y armonía puedo vencer en... I am Dios, hoy el corazón de Amatista por la autoridad de Alfa y Omega este mantra rodeará la tierra saldrá en el nombre de Alfa y Omega saldrá en el nombre de Godfrey Reikin nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización nadie la hará retroceder nadie la distorsionará de ninguna forma o luz de la victoria o luz de la presencia viviente del fuego sagrado yo digo victoria hasta que todos hayamos ascendido en luz y seamos libres victoria, victoria, victoria I am Dios, hoy el corazón de Amatista convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos I am Dios, hoy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel I am Dios, hoy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel I am Dios, hoy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel I am Dios, hoy el corazón de Amatista y en el nombre del Arcángel Miguel monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son las adicciones la cultura de la muerte, el suicidio y toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina I am Dios, hoy el corazón de Amatista 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 en el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo porque aún nos quedan otros mundos que conquistar Amatista en el nombre poder y autoridad de la presencia de dios ayam yo soy dentro de mi corazón te invoco amado arcángel miguel ya todas tus legiones de protección para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul carguenla con su pleno poder cósmico de fe iluminada protección invencible y gracia divina fortalezcan e intensifiquen sus poderes de protección alrededor de mi aura y mis sentimientos alrededor de cada ser de este mundo protégenos 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 por el relámpago de tu amor protégenos 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 por tu gran ser en las alturas protégenos 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 por tu poder secreto de luz protégenos 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 por tu gran y glorioso poder y sellanos a salvo por siempre en tu corazón de amatista de luz violeta invencible protección de la luz ayam yo soy invencible protección de la luz de ordeno invencible protección de la luz es mía cada día invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí amada magna y victoriosa presencia de dios ayam yo soy y santo ser crístico propio y de toda la humanidad os damos gracias la fraternidad del santuario del corazón de amatista todos los hermanos y hermanas y este servidor de la luz os damos gracias amado padre madre celestial amados padres divinos alfa y omega helios y besta gracias gracias por este nuevo día nosotros los hermanos y hermanas que conformamos la fraternidad del santuario del corazón de amatista damos gracias por la bendición de tus siete llamas y hoy por la gloria y el poder el amor y la sabiduría conjugándose para dar el fruto del perdón y la transmutación a través de tu rayo violeta el séptimo rayo gracias padre madre celestial porque ya lo estamos recibiendo e irradiando damos gracias también a todos los seres de luz a todos los maestros ascendidos a los siete arcángeles y todos sus coros de ángeles damos gracias al reino elemental al reino animal al reino vegetal a toda la naturaleza el cosmos el universo planetas estrellas soles todos los que formamos parte de esta gran familia cósmica infinita que crece y crece y crece conforme la grandeza inimaginable de Dios padre creador agradecemos también por el suministro abundante del dinero que nos permite hacernos de lo necesario para la vida y para el servicio de la luz damos gracias también por todos aquellos que viven del fruto de la tierra damos gracias por hacer florecer y dar frutos a la tierra al reino vegetal y al reino elemental que trabaja incansablemente porque tengamos el alimento y todo lo que necesitamos para vivir en la opulencia de los hijos de Dios damos gracias también por el suministro de los donativos que nos envían los hermanos y hermanas nuestros benefactores y decretamos la abundancia y la multiplicación de este dinero enviado al altar del santuario del corazón de Amatista a la cuenta bancaria de este servidor de la luz y también por Western Union decretamos que se les multiplique a nuestros benefactores este dinero les sea devuelto multiplicado diez mil veces por diez mil veces por la ley del tres veces tres y en el nombre del más sagrado nombre de Dios ayam yo soy que les sea les es devuelto en este momento multiplicado diez mil veces diez mil veces tanto en dinero como en salud amor paz armonía luz perfección en su mundo de vida la total armonía la luz entra en sus vidas en sus relaciones en todos sus negocios y asuntos y la amada presencia de Dios ayam yo soy está tomando el mando comandando para instaurar el reino de Dios en el mundo de pensamientos sentimientos palabras acciones de todos nuestros benefactores gracias a nombre a nombre de la hermandad del corazón amatista damos gracias por sus donativos y también decretamos de manera grupal la salud perfecta de las familias hijos nietos bisnietos padres madres todas las familias de nuestros benefactores decretamos la luz el rayo violeta de transmutación que en este momento elimina consume disuelve y borra de toda memoria y registro cualquier apariencia de perturbación de discordancia cualquier apariencia de enfermedad cualquier apariencia de fracaso en sus negocios y en sus asuntos el rayo violeta decretado para nuestros benefactores para a las personas que nos envían sus donativos les sea devuelto en rayo violeta consumiendo toda apariencia de discordancia y de perturbación que pudiese estar siendo dirigida a sus mundos a sus personas y a sus familias la perfección se ha instaurado descargamos en este momento desde el punto más alto de luz del corazón de Dios ese rayo violeta por medio de la acción que expande las bendiciones de este rayo violeta del santo ser crístico el cristo violeta flameante flamea 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 rayo violeta fuego violeta fuego violeta fuego violeta para todos aquellos que son nuestros benefactores y todos aquellos que acuden a este servidor en busca de orientación en busca de una palabra iluminadora y pidiendo oración por sus familias y sus negocios lo que pedimos para ellos lo pedimos para nosotros mismos porque lo que pido para mí lo pido para toda la humanidad gracias padre madre porque esto ya está cumplido y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste se manifieste se manifieste y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste se manifieste se manifieste y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste se manifieste se manifieste aquí y ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido omnipotentemente activo siempre expandiéndose y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. Pueden hacer sus decretos y peticiones individuales en este momento, mis queridos hermanos y hermanas, escríbanlos por favor en los comentarios, mientras yo reviso algunas cuestiones técnicas. Gracias por ver el video. 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 Bien, pues hoy tenemos un maravilloso sábado de rayo violeta, del séptimo rayo. Este es el rayo del perdón, de la transmutación, de la misericordia, la compasión, la invocación, la liberación y la libertad. También del ceremonial. Muchas gracias a todos. El chohan de este rayo, como todos sabemos, es el amado maestro ascendido San Germán y su complemento, la amada Lady Porcia, diosa de la justicia. El arcángel. El arcángel es Satiel, nuestro sumo sacerdote de esta orden del sacerdocio del fuego sagrado. En esta variante del santuario del corazón de Amatista, hay iniciativa y propuesta de la amada Arcángelina Santa Amatista. Este es un tipo especial del sacerdocio del fuego sagrado que proviene del sacerdocio de Melquisedec. Y también del sacerdocio de Cristo, de Jesús el Cristo, del sacerdocio del amado San Germán, que fue sacerdote de la orden de Satiel en la Atlántida. Y por supuesto, su complemento femenino, como ya dije, es la amada Arcángelina Santa Amatista. El Elohim es el poderosísimo Elohim Arturus, el Elohim del ritmo en la invocación y su complemento, la Elohim Diana. Vamos a dar unos decretos poderosísimos. Estos decretos, estos decretos, esta serie de decretos que vamos a iniciar, son decretos del rayo violeta, de los de más alta vibración y más alto poder. Aquellos por los que se consiguen decretar lo más alto, lo más poderoso, de manera efectiva, de manera rápida, instantánea, autosostenida. ¿Qué quiere decir eso de autosostenida o automantenida? A veces lo traducen como automantenida. Más bien, autosostenida quiere decir que una vez decretado ese trabajo del decreto, el trabajo de la precipitación de lo ya decretado, continúa realizándose por sí mismo. Aunque tú ya no estés dando el decreto, este trabajo de precipitar sigue como si siguieras decretando, 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 como que se replicara tu decreto a cada momento, a cada momento, aunque tú ya hayas callado la boca, sigue trabajando el decreto por sí mismo. Eso quiere decir autosostenido eternamente. El corazón de diamante. El corazón de diamante. Oh presencia del corazón de diamante victorioso, llego ahora, portando el cáliz de luz líquida, ganadas todas las batallas de la tierra, elevo mi espada y ahora paso a través dentro de la llama. Yo te saludo y tu corazón de luz en todo, revelame lo grande y lo pequeño sobre mis hombros ardiente y brillante. Colocas mi capa de luz deslumbrante y yo al fin todo bendito y libre conozco solamente amor. Yo como tú, oh presencia del corazón de diamante, todo éxtasis supremo, tu gozo ahora, todo lo abarca. Mi propia corriente radiante de vida está siempre derramando su luz, todo, toda perfección también. I am, yo soy tú, presencia señor de vida, oh gran llama de amor, justo tú con amor, con paz, con poder glorioso, en todos los reinos y todo espacio. Yo sostengo tu mano, tu fuente de todo. I am, yo soy tu propia brillante paz. La estrella de amor, el secreto. Estrella de amor, estrella de amor, estrella de amor, brillante estrella de amor, estrella de amor, flamea tu poder a través de nosotros. Estrella de amor, estrella de amor, luz de nuestros propios corazones. Estrella de amor, estrella de amor, estrella de amor brillante. Estrella de amor, estrella de amor, llamea tu poder a través de nosotros. Estrella de amor, estrella de amor, estrella de amor, envuélvenos esta noche. Estrella de amor, estrella de amor, estrella de amor brillante. Estrella de amor, estrella de amor, llamea tu poder a través de nosotros. Estrella de amor, estrella de amor, luz de nuestros propios corazones. estrella de amor, estrella de amor envuélvenos esta noche en el cáliz nosotros como uno nos ofrecemos como un cáliz una copa de cristal de tu magna presencia oh amada madre ay ambioso y manténla llena hasta desbordar con tu gloriosa vida derrama a través nuestra tu poderoso amor y luz dejando que fluyan al exterior como un océano de tu esencia resplandeciente elevando todo a tu ilimitada perfección por siempre yo llevo sandalias doradas con cintas de luz, una corona llena de rayos de sol una capa del poder de Dios yo sostengo un cetro mi foco de poder, yo derramo el Cristo puro a cada momento cada hora, con amor y adoración a nuestro amado maestro ascendido San Germán por quien invocamos la exteriorización de la luz y amor infinito y eternos desde la magna presencia y ambioso y para bendecirlo con su victoria eterna por el maravilloso donde él mismo a los hijos de la luz para que ellos también puedan manifestar la misma perfección y libertad que él es oh bendito San Germán querido tu gran ser sagrado te amamos te bendecimos tu Dios del sol y te sentimos y vemos el trabajo que tú has hecho y el cáliz que portas desborda desde el uno tú te alabamos y te saludamos tu gran señor de luz nosotros elevamos ahora al cielo tú nosotros elevamos ahora el cetro a tu gloriosa altura y nosotros empuñamos todo el poder del amor sabiduría y fuerza del amor llamé a través de nosotros por siempre tu llama deslumbrante y brillante deja que todo mi amor vuelva a ti santísima gran llama divina de mí expande tu luz y libérame deja siempre tu adorable supremo ayam yo soy expande expande y de nuevo expande tu luz en gloria eterna a través de mí amada presencia ayam yo soy ofrezco mi servicio a ti en la capacidad para la que estoy mejor equipado o magna presencia ayam yo soy yo te amo te bendigo por el gozo de tu gloriosa luz que me eleva más allá del ser externo tú dispones de la opulencia del universo para obtenerla oh estrella de amor nosotros te invocamos tu joya del sol oh corazón de la creación tu glorioso ser ven ahora ven ahora con tu esplendor haz destellar tu gran llama rompe todas las ataduras pronuncia el nombre declara tu victoria ahora y libera esta tierra revela tu dominio que todos vean tu ser desde tu llameante altar el saludo de la luz llegó primero la voz de la presencia de Dios todopoderoso ayam yo soy abre oh tu sol sostenedor del mundo la entrada a la verdad oculta por barreras llameantes luz suaviza la radiación de tu esplendor iluminador para que podamos mirar tu verdadero ser desde lo irreal conduce nos a lo real y desvela la creación humana del mundo físico para que podamos conocer la victoria de la ascensión mi magna presencia ayam yo soy déjame escucharte verte y sentirte y déjame tomar tu mano ven camina conmigo y háblame oh déjame comprender conocer y recordar toda la realidad déjame olvidar toda irrealidad y hazme conocer que soy tú y tú mismo eres yo como toda gran llameante luz de Dios por toda la eternidad elévanos 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 oh grana ayam yo soy a ti elévanos 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 y déjanos siempre libres elévanos 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 a tus grandes alturas divinas elévanos 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 nosotros somos por siempre tuyos magna presencia ayam yo soy proyecta en esta condición tu poderoso relámpago milagroso de trabajo del amor divino a nivel de maestro ascendido hace estallar toda cosa humana destructiva su causa y efecto aniquilándola por siempre y cuida que solamente produzca todo lo concernido tus milagros de paz amor armonía iluminación protección y perfección eternos magna presencia ambioso y ven externamente en este instante y carga esta condición entera persona lugar o cosa con tu ser proyecta en ella tu relámpago milagroso de trabajo del amor divino por siempre e impon solamente milagros de perfección a nivel de maestro ascendido como consecuencia de ello para todo el mundo y manténlos sostenidos por siempre magna presencia ayam yo soy ven a través de mí y haz esta cosa perfectamente y cuida que yo expanda en todo momento tu perfección por siempre magna presencia ayam yo soy llévame tu corazón esta noche mientras mi cuerpo duerme instruyeme en la plenitud de la comprensión de la magna presencia según la conocen los maestros ascendidos y cuida que yo traiga de vuelta esa enseñanza claramente a mi actividad externa cuando despierte por la mañana y haz que exprese siempre tu plena perfección por siempre magna presencia ayam yo soy ven externamente con el pleno dominio de la hueste ascendida combinada y haz de la actividad educativa un canal claro como el cristal a través de la cual los maestros ascendidos puedan trabajar siempre por la pureza protección y perfección de la juventud de América y del mundo magna presencia ayam yo soy ven externamente y proyecta tu relámpago de amor divino en su más poderosa y dinámica actividad en cada canal educativo sobre la tierra aniquila por siempre toda la enseñanza que no abarca la plenitud de la verdad y conciencia de los maestros ascendidos y llena las mentes y corazones de toda la humanidad con la luz de Dios que nunca falla obligando a que la perfección se exteriorice en todo lugar para bendecir a todos por siempre con el poder de un millar de soles magna presencia ayam yo soy desciende en este lugar y haz tu trabajo perfecto y mantén tu dominio aquí por siempre magna presencia ayam yo soy barrea que aniquila toda cosa humana aquí dentro libera tu magno poder obliga a manifestarse un poderoso milagro de perfección para todo lo concernido y manténlo por siempre auto sostenido mediante tu poderosa presencia que es ayam yo soy magna presencia ayam yo soy cárgame a mí y a mi atmósfera con la llama violeta del amor divino que consume todo dentro de mí mi mundo que es indeseable y manténme revestido por siempre con tu perfección todo poderosa magna presencia ayam yo soy barreaquillas todas las cosas nuevas instantáneamente mantén tu pleno dominio por siempre magna presencia ayam yo soy eleva toda cosa en mi ser y mundo al corazón de tu secreta estrella de amor y cuida que yo resido en tu gran paz y autocontrol y sosténme ahí por siempre magna presencia ayam yo soy ciérrame dentro de tu perfecto autocontrol y manténme ahí por siempre magna la magna presencia ayam yo soy es siempre la inteligencia que gobierna aquí magna presencia ayam yo soy retírame de esta experiencia humana llévala al olvido y haz que me olvide de ella para siempre magna presencia ayam yo soy toma posesión y control de mi atención manténla ahora sobre ti tu perfección por siempre y no permitas que se extravíe de nuevo magna presencia ayam yo soy cuida que yo nunca pierda una directriz que venga de ti cuida que yo solo haga eso que expande tu perfección en todo lugar por siempre magna presencia ayam yo soy hazme y mantén infinitamente sensible a ti tu perfección por siempre en el corazón de tu amor y absolutamente olvidado de todo lo demás magna presencia ayam yo soy retira estas dudas de mí hazme ver sentir y ser la plenitud de esta verdad y siempre magna presencia ayam yo soy protege por siempre a cada estudiante de este grupo y a todos bajo esta radiación y mantén a cada uno firme en su esfuerzo para alcanzar la perfección magna presencia ayam yo soy llévame al templo dorado de luz esta noche mientras mi cuerpo duerme carga mi ser inmundo con su luz energía y perfección y cuida que yo traiga de vuelta su plena perfección a mi cuerpo físico y a la actividad externa magna presencia ayam yo soy colócame en mi trabajo perfecto ahora y haz que lo realice perfectamente magna presencia ayam yo soy muéstrame lo que quieres que haga ahora y haz que lo haga perfectamente magna presencia ayam yo soy consume en mi mi mundo toda cosa miedo celos orgullo irritación condenación y juicio su causa y efecto por siempre reemplazándolas con la plenitud de la perfección que tú eres y manten y manteniendo la auto sostenida en la siempre expansiva luz de tu presencia gloriosa magna presencia ayam yo soy destruye y consume por siempre esta condición discordante aniquila su causa y efecto a través de la tierra por siempre y cuida que ella nunca toque nuestras vidas o mundos de nuevo magna presencia ayam yo soy toma posesión y ordename por siempre cuida que nada traiga mi atención de nuevo excepto la tuya y tu perfección magna presencia ayam yo soy toma control y posesión de mi mente cuerpo ser y mundo por siempre cierra los contra el reconocimiento de toda creación humana asegura mi atención eteramente sobre ti tu perfección libérame por siempre del tirón magnético de la tierra las cosas de la tierra y toda creación humana lléname con tu ser tu conciencia y maestría a nivel de maestro ascendido y mantén tu pleno dominio eterno magna presencia ayam yo soy toma completo control de mi ser mundo y actividad y cuida que yo haga mi ascensión en esta encarnación porque ayam yo soy la resurrección y la vida ayam yo soy la ascensión en la luz magna presencia ayam yo soy ven externamente carga mi ser inmundo con la luz y amor de la estrella secreta de amor y manténlos eternamente autosostenidos magna presencia ayam yo soy yo aquí ahora y por siempre te doy todo poder te doy toda obediencia encárgate de esta mi mente y cuerpo prepáralos para llegar a ser un maestro ascendido y cuida que yo haga mi ascensión ahora magna presencia ayam yo soy cárgame con el sentimiento y victoria de la ascensión de un maestro ascendido magna presencia ayam yo soy cuida que yo haga mi ascensión ahora magna presencia ayam yo soy llévame dentro de tu corazón y revelame a mí a través de mí la plenitud de tu ser instantánea y eternamente manifiesto magna inteligencia ayam yo soy haz que ocurra ahora esta victoria eterna de luz y amor en toda tuya me ante gloria magna presencia ayam yo soy bloquea mi mente y sentimiento por siempre contra toda cosa excepto tu plena presencia y su actividad perfecta instantánea y eternamente manifiesta magna presencia ayam yo soy desciende tú dentro de esta mente y cuerpo toma pleno y consciente control de todas sus actividades y sostén tu dominio y victoria eterna aquí por siempre magna presencia ayam yo soy y condúceme dentro de la más llame ante luz de tu corazón y séllame ahí por siempre para que solamente se puede expresar tu mayor perfección magna presencia ayam yo soy ven externamente carga mi ser inmundo con esa luz y amor como de un millar de soles y llena mi sendero con diluvios y diluvios de bendiciones ven externamente magna presencia ayam yo soy y manifiesta tus poderosos milagros de perfección instantáneamente y cuida que solamente el mayor y más trascendente bien salga de este acontecimiento por siempre magna presencia ayam yo soy perdónalos porque ellos no conocen lo que hacen y tú mi propia llama divina cuida que yo no que yo no la haga también magna presencia ayam yo soy perdónalos mis errores ven externamente con tu poder infinito y transmuta esa energía en un milagro de perfección a nivel de maestro ascendido hecho manifiesto hoy magna presencia ayam yo soy toma el mando completo de mi atención y sentimientos y llénalos enteramente con tu ser magna presencia ayam yo soy ven externamente y manifiesta tu autoridad suprema de amor divino en mi ser y mundo por siempre magna presencia ayam yo soy muéstrame tu canal perfecto para esta actividad ábremelo armoniosamente y ponme a trabajar dentro de él de inmediato produciendo tu perfección por siempre magna presencia ayam yo soy cárgame plenamente hasta desbordar por siempre con inagotable fortaleza y energía indestructible salud invencible protección irresistible amor divino ineludible prosperidad conciencia de maestro ascendido iluminación libertad y uso de la magna presencia ayam yo soy instantánea y eternamente manifestada magna presencia ayam yo soy yo quiero la perfección de tu mundo traída al mío toma el mando aquí produce tu victoria por siempre magna presencia ayam yo soy tú eres la única presencia poder e inteligencia actuando en mis negocios protege y dirígelos a su éxito completo y su perfección autosostenida por siempre con llameante y gloriosa luz manifestando poderosos milagros de perfección ahora magna presencia ayam yo soy cárgame enteramente y cuerpo con tu conciencia de maestro ascendido y manténla eternamente autosostenida magna presencia ayam yo soy cuida que la carne de este cuerpo nunca de nuevo recuerde o grave ninguna cualidad humana y manténlo por siempre lleno solamente con tu ser y expresa tu perfección gloriosa magna presencia ayam yo soy estas son tus manos derrama siempre a través de ellas tus curaciones milagrosas y plena perfección magna presencia ayam yo soy este es tu cerebro estas son tus manos actúa con tu poderosa perfección y produce tu poderosa gloria y música de las esperas magna presencia ayam yo soy ilumina esto para mí y dime tu plena verdad concerniente a ello magna presencia ayam yo soy hazme comprender plenamente esto que deseo conocer y comprender ahora mismo ven externamente tu magna presencia ayam yo soy y llame a través de mí ahora y por siempre la luz de Dios que nunca falla magna presencia ayam yo soy y llévame profundamente dentro del corazón del gran sol central carga mi conciencia con esa luz enséñame el pleno conocimiento de la llama de los maestros ascendidos y cuida que yo despierte con ese conocimiento en mi conciencia cerebral magna presencia ayam yo soy te invoco como nunca antes contéstame con la plena libertad que es tuya magna presencia ayam yo soy sitúame en mi lugar armonioso y sosténme allí magna presencia ayam yo soy te doy gracias por todo el dinero que llega a mis manos y uso o que toca mi mundo lo acepto como tu mensajero de amor y equilibrio cárgalo con tu pureza amor y bendiciones sin límite y cuida que traiga solamente tu libertad y perfección a todo lugar en el mundo magna presencia ayam yo soy acompáñame delante de mí a todo lugar hoy y haz perfectamente todo por mí y la ciudad magna presencia ayam yo soy protégeme de las sugestiones humanas del mundo externo para que yo pueda proseguir aceptando solamente tu ser poderoso y tu perfección por siempre magna presencia ayam yo soy rodea por siempre América con tu círculo de amor que nunca admite ninguna cosa diferente a ti o tu perfección magna presencia ayam yo soy ven externamente a la actividad externa toma control de América su gobierno su gente y sus recursos sosténlos por siempre en el corazón de tu perfección y bendice a todos con tu felicidad y luz trascendente magna presencia ayam yo soy y entra en esta condición y resuélvela perfectamente ten ten Gracias por ver el video. Amado Padre nuestro, invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia, para que reciban ahora a través del corazón de nuestro santo ser crístico, todo el momento acumulado de nuestra oración, permite que esta sesión de decretos a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina la Sagrada Santa Matista, se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María, por el sagrado corazón de Jesús, por el flameante corazón púrpura de San Germán, por el magnánimo corazón del anhelo, el obediente corazón de Godfrey, los corazones puros de Santa Teresa de Lisier, Lotus Rey King, Lady Miriam, Señora Juana María de la Concepción, Guruma y de todos los santos ascendidos, y los corazones justos, leales, fieles y honrados de todos los santos no ascendidos. En el nombre del verbo viviente que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del Cristo cósmico, Señor Metrella, y que sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel y la Arcangelina la Sagrada Santa Matista, para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz, necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las huestes del Señor. Por tanto, que este depósito de nuestros decretos de luz en vuestro corazón, oh poderoso Ángel del Fuego Sagrado, oh amado Metrella, sea ahora para la curación de las naciones, la protección de los estudiantes de la luz, la protección de los sacerdotes y sacerdotisas del Santuario del Fuego Sagrado, del Santuario del Corazón de Amatistán, los testigos fieles y verdaderos, y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra. En el nombre de todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca, consagro estos corazones como cálices de luz viviente del Arcángel Miguel y la Arcangelina la Sagrada Santa Matista, y sus decretos dinámicos a través de nosotros. Así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre. Amén. 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 Queridos hermanos y hermanas, la Arcangelina Santa Matista nos deja una despedida. Ella dijo así, Amethyst was here. The heart of Amethyst was here. See you later. Santo Amatista estuvo aquí, el corazón de Amatista estuvo aquí. Volveréis a saber de mí. Gracias, gracias Elsa Prada, Lupita Parga, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias Sol Prado, Araceli, ya te vi Araceli, Manuel. Bueno, nos vemos, gracias, nos vemos mañana en la meditación del Rayo Azul. Un gran abrazo. Voy a estar compartiendo muchas publicaciones hoy de texto y figuritas e imágenes en la página Santuario del Corazón de Amatista. No se las pierdan. Abrazos de luz. Miriam, chao, Rafael Francisco, chao. Abrazos a todos. Si me pongo a saludarlos, llego tarde. Sandy, chao.